muy bien aquí tenemos la batería de un kudos que tiene el siguiente fallo por ejemplo si yo cojo mete negativo positivo vemos que me da 20 no se va a ver 20 voltios pero tampoco ni siquiera lo deja fijo y en él le carga incluso me da otro voltaje antes me daba 22 más menos y ahora aquí me da 20 no no es un voltaje no es un voltaje normal vale que vamos a hacer es una carcasa metálica viene con cinta así que voy a retirar la cinta y lo abro a ver sorpresa que es lo que habrá qué bonito qué bonito qué buen trabajo qué bien presentado la verdad que muy 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 buen trabajo parece en samsung habrá que verlo ahora puede ser 30 q o 35 va a tener que seguir desmontando porque está aquí el bms vale de sigo desmontando y lo vemos vale he quitado ya los tornillos a peda es peda que creo sí este está sujeto también aquí está sujeto esto positivo vamos a ver voltajes que no hemos visto voltajes hemos dicho que nos estaba dando antes 22 y aquí directamente midiendo en batería 39 con 9 no creo que no se llega a ver 39 con 9 en el vaso 14 con 8 en el vaso 2 bueno 2 a ver estos son dos vasos vale 4 con 8 está equilibrado 4 con 9 empieza a ver desequilibrio 4 con 6 más desequilibrio 49 más 475 55 55 vale de momento la batería seguro que está desequilibrada voy a quitar estos tornillos que hay aquí que yo creo que estos son los que están sujetando la lo que es la esta carcasa es lo que creo que está sujetando si voy a quitarlos un momento por fijados he quitado los cuatro tornillos y ya puedo retirar la bms son celda samsung 35 muy bien la voy a sacar del sitio la voy a poner en vertical y voy a ver cómo está en un lado a otro lado para ir equilibrando uno desequilibrado hacemos ya un test de carga etcétera etcétera como podéis ver samsung 35 y vamos a ver voltaje de cada serie de valen que tenemos serie 1 2 con 47 no espera la 1 es esta 2 36 2 47 2 45 2 37 2 38 2 52 2 con 3 234 234 254 236 238 232 275 276 276 276 y 277 vale tenemos un desequilibrio enorme pero enorme pero enorme así que nada me toca equilibrar y ver qué es lo que ha pasado aquí como voy a equilibrar esta batería voy a usar el z k e bc a 20 con este aparato que es un cargador o descargador lo que le voy a indicar es oye mira me tienes que cargar cada celda a 3,5 voltios he elegido 3,5 voltios porque es un voltaje que yo creo que ni es muy alto tienen muy bajo y puedo trabajar con bastante seguridad le he puesto a 5 amperios es una 10 p por lo podría haber puesto mucho más pero bueno a 5 amperios para que no se caliente mucho y que corte a 0,10 amperios entonces he cogido y me voy a poner ahora a cargar individualmente todas las series y van a estar todas las series cargadas a 3,5 voltios vamos a ir haciéndolo y vemos el resultado vale ya lo tengo equilibrado la verdad es que ha sido bastante bastante laborioso tenéis que pensar que el desequilibrio que tenía era de más de 0,4 voltios ya bastante 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 heavy entonces vamos a ver cómo me ha quedado este está a 3,5 a ver este a 3,5 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 y la penúltima 3,5 también y la última a 3,5 ya tengo toda la batería cargada a 35 ahora tengo que montar el bms y ver si al poner en carga ya me da salida como debería por cierto la descarga total es de 56,3 vamos a ver si está correcto muy bien ya estaba montado todo podemos ver que tengo 56 con 31 y si pincho en positivo y en negativo tengo 56 con 31 pues ya está ya sólo me queda montar la tapa sellarlo todo con cinta como venía de origen y tan contento una batería perfectamente montada en otro vídeo vamos a hablar sobre esta batería y sus celdas samsung 35 es muy pronto en el canal